Un drama esta noche en Costa Rica y también en lo que se conoció originalmente como La Palangana. Tenemos con nosotros a Antonio Rodiles, director de Estado de SET. Gracias Antonio por estar con nosotros. Enrique Herrero, director ejecutivo de Cuba. Nada, gracias Rick por venir esta noche al programa. Dice que en Cuba no hay pobreza, que no por pobreza que se van. Dice que ni por una guerra ni por la pobreza. Yo creo que se van por una guerra que ya casi lleva 60 años contra el pueblo cubano, que ha arrasado con toda la riqueza, con toda la prosperidad, que ha reprimido, que ha violentado y que realmente cada día se muestra lo desastroso que ha sido ese régimen durante todo este periodo. Rick, ¿esta es la respuesta a la apertura del gobierno de Estados Unidos? No, esto es una respuesta a dos cosas. Principalmente una política fracasada que llevamos de más de 50 años que ha estado dedicada por todo este tiempo en tratar de estrangular esa economía y solo lo único que ha logrado es agravar la situación creada por el gobierno cubano a ser la peor. Y al mismo tiempo mantenemos otra política que les da una válvula de escape. Entonces lo que estamos viendo ahora, que están cambiando las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, estamos viendo que muchos representantes aquí que no les gustan, están propagando rumores de que la ley de ajuste cubana se va a eliminar. La Casa Blanca ha dicho que no, ha desmentido esto, pero de todas maneras, la pregunta para los dos, Antonio, si quienes están a favor de la apertura dicen que la política de Estados Unidos fracasó, ¿la política del gobierno cubano fracasó también en relación a su propio pueblo? Mira, yo creo que lo que es evidente es que después del día 17 de diciembre acá hemos visto lo que va a seguir pasando y los planes que tiene el régimen. El régimen ha violentado, sigue sin ningún tipo de apertura, sigue controlando. Realmente lo que ha promovido Cubanao con otros grupos acá se muestra en hechos, en la práctica, lo que ha venido trayendo. Y el régimen sigue usando sus viejos trucos de mafioso para presionar a la administración. Evidentemente esto es un acto de presión. Hay un triángulo, La Habana-Quito-Managua, donde están manejando toda esta crisis humanitaria usando a los cubanos como balas de cañón para lograr sus objetivos políticos. Hoy, desde el Foro por los Derechos de Libertad y otros grupos también hemos sacado una declaración denunciando todo este manejo. Y yo espero que la administración Obama acabe de entender de una vez por todas que con mafiosos no se puede tratar en la forma tan ingenua, por decirlo cortesmente, o sin la falta de principios necesarios. La crisis migratoria de Camarioca, del Mariel, de los balseros, esta ha sido provocada por el gobierno cubano, ¿sí o no? Esta ha sido provocada por la falta de oportunidad económica en nuestro país, como dijo la señora al principio. ¿Y la falta de libertad o no? Bueno, la falta de libertad, la falta de todo, la falta de que el cubano no puede lograr su sueño en su propio país. No puede ejercerse de la manera que quiere ejercerse en su propio país. Entonces, nosotros y nosotros, en vez de tratar de aliviar esa situación, todo lo que hemos hecho es agravarla con la política que hemos mantenido y que ahora... Pero ahora esta política cambió y está en el éxodo. Sí, bueno, pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Que regrese la Carta Blanca? ¿No? Esto se elimina normalizando... La manera de eliminar esto, o por lo menos tratar de aliviarlo de alguna manera, como en los Estados Unidos, es cambiando la relación con Cuba para crear, buscar de toda manera de que ese país se engañe en un camino al desarrollo. Yo entiendo eso, pero la política de Estados Unidos hacia Cuba cambió con esta administración. La de Cuba hacia Estados Unidos no ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado, pero hay que tener en mente... Perdón, perdón, la política es resultado. Y el resultado que tenemos en nuestras narices, otro éxodo. Como ocurrió con el Mariel, como ocurrió con los Balceros. Ahora 45.000 cubanos han cruzado en el último año con la fronte de UBAE. Y siguen llegando. Hay 3.000 varados en Costa Rica y están llegando a un promedio de 250 a 300 diariamente. ¿Sí? Y eso es por la falta de oportunidad económica dentro del país. No se le puede echar la culpa a Obama por eso. No, 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 lo que estoy diciendo precisamente es que tú decías que por la política equivocada de 50 años, la pregunta es, ¿esa política cambió y el problema sigue? Sí, pero la política no ha cambiado en total porque lo que cambiaron fueron las relaciones diplomáticas. Se han hecho ciertos cambios en cómo podemos ayudar a los emprendedores y aumentar los viajes, pero al fin del día el embargo sigue. La ley de ajuste cubano sigue. Esas piezas que son las piezas más grandes y las piezas que más daño hacen al pueblo cubano es la que siguen en vigencia. Yo creo que estás obviando un tema fundamental acá cuando mencionabas que la culpa de todo esto lo tiene toda esta supuesta política de estrangulamiento. Perdóname, lo primero que dije, perdóname, no, perdóname, perdóname, no, pero cuando te escuchaste, cuando te hablaste no te interrumpí. Sí, pero yo no dije que tú dijiste una cosa que no dijiste. Bueno, exacto. Tú decías que la culpa de esto lo tiene entre la política de estrangulamiento y las políticas del gobierno cubano, o del régimen cubano. Aunque la forma de solucionar eso era no tener esta política de estrangulamiento y todo. No, la forma de solucionar eso es sacar a una dictadura al poder que ya lleva a caso de ser a favor de la invasión. No, no, yo no estoy a favor de ninguna invasión y por eso soy un luchador pacífico. Si estuviera a favor de una invasión estuviera usando la vía armada. Casualmente, dos días antes que a mí me dieran una golpiza en La Habana, tú me decías en la sección de intereses, en la casa, en la residencia, en la residencia del jefe de la sección de intereses, que las cosas estaban cambiando. Y yo te dije, vete al parque de Santa Rita. Dos días después me daban una paliza. Entonces, las cosas que ustedes están diciendo no funcionan y esto es una muestra de que tienes un régimen que se comporta como una mafia y que va a usar todos esos viejos recursos para seguir demandando más y más y hacer su transferencia. Y tú lo que promueves es que se siga haciendo los mismos perdidos por 50 años que no ha ayudado a los pueblos. No, no, no. Las políticas se pueden cambiar, pero nunca para algo peor. Este cambio claramente es para algo peor y los estamos viendo que el régimen va a seguir usando todos esos mecanismos paciosos y va a seguir usando a los cubanos como bala de cañón para resolver sus problemas y sus intereses políticos. No tiene un plan para promover cómo podemos cambiar esta política para darle más aire, para darle más aire a todas las fuerzas que tienen en cambio dentro de Cuba, la sociedad civil, personas dentro del gobierno, y en vez de sofocar a los que mantienen el status quo. Hasta ahora el embargo ha hecho lo opuesto. Le ha dado aire, le ha dado respiro, y le ha dado poder a todos los que se han beneficiado de esa época de confrontación, de esa política de aislamiento, y ha sofocado a la resolución. Vamos a la parte noticiosa, lo que está ocurriendo hoy. Miles de cubanos durmiendo al intemperio hoy en refugios. ¿Quién provocó eso y cuál es la solución? Claramente el régimen está usando una situación de desespero del cubano para ejercer presión sobre la administración Obama. La jugada es muy clara. Tenemos a La Habana, Quito, y tenemos a Managua, francando el paso de los cubanos. Me parece que la solución es que la comunidad internacional acabe de hacer las presiones que se tienen que hacer sobre un régimen, que sencillamente es un régimen decrépito, que tiene al pueblo cubano sumido en una gran miseria, y esas presiones son muy simples. Tienen que incluso cumplir acuerdos internacionales. ¿Por qué el régimen no ha querido ratificar e implementar los pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas? ¿Por qué no cumple con los acuerdos de la OIT de respeto a las libertades de los trabajadores cubanos, su derecho a huelga? Todos estos derechos que se asumen en el mundo occidental como derechos básicos, el gobierno cubano los rechaza y dice que tiene su propia interpretación de los derechos humanos, su propia interpretación de las libertades del ser humano. Yo creo que mientras no se ejerza una presión contundente, fuerte, sobre un régimen de este tipo, vamos a seguir viendo este exo y podemos ver cosas mucho peor. Ahora bien, mañana hay una reunión de cancilleres en El Salvador, en San Salvador, donde no está segura, no está confirmada la presencia de Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano. Se ha hablado de un corredor humanitario. ¿Esa podría ser una solución? Es posible, pero yo quiero responder antes que nada lo que dijo Antonio. De acuerdo, que si se puede crear una presión internacional a ponerle presión al gobierno cubano para que cambie de actuar de la manera que cambia, fuera una cosa, pero el problema es que el embargo no lo permite. Porque el embargo, lo primero que dice el embargo, como es codificado bajo Hemsworth, es lograr un embargo internacional contra el gobierno cubano. Es el primer fracaso. Pero eso nunca se ha aplicado. No, pero es lo que dijo el país. Porque además, de la manera que trataba de implementar eso, fue una manera muy torpe, era amenazando al resto del mundo que le iba a meter demanda si ellos hacen negocios con el gobierno cubano y el mundo entero lo ha rechazado. Pero no, para aplicarlo técnicamente, no era si tenían negocios con Cuba, que tocaran puertos norteamericanos que estuvieran negocios y traficando a propiedades cubanas. Y propiedades confiscadas o robadas. Claro, y eso parte, y eso, tú traficas en esas propiedades que estás montando negocios y estás teniendo una presencia comercial. ¿Por eso no se aplicó? No, porque el mundo entero lo ha rechazado. El mundo entero lo ha rechazado y lo sigue rechazando como hizo hace un mes en las Naciones Unidas. Entonces, no porque los presidentes de Estados Unidos no lo firmaron, cada año tienen que renovarla. El punto es que el mundo entero se ha negado en alinearse con nosotros y ha tomado el lado de una dictadura comunista dentro de Cuba. ¿Qué política más torpe hemos implementado? Que ese ha sido el resultado casi 20 años después. Si se levanta el embargo y se acaban los éxodos en Cuba, los éxodos se acaben cuando el gobierno cubano de verdad, en serio, se encarrile en un camino hacia el desarrollo, un camino donde pueda crear y establecer oportunidad económica en ese país que el cubano no vea como su única opción para vivir sus sueños salirse del pueblo. Rodríguez, pero el segundo caso dijo que no va a cambiar de su sistema político y económico un milímetro. Raúl Castro lo ha dicho, lo ha dicho Bruno Rodríguez, lo han hecho en acción, no han cambiado ni un milímetro y evidentemente una política puede no tener todos los resultados y la eficiencia que uno quiere y es claro que se puede cambiar y variar, pero no se puede sustituir por una política sin principio, no se puede sustituir por una política donde se odie violaciones tan atroces como se cometen en Cuba y donde el cubano, incluso los que viven fuera de Cuba tienen que soportar desámenes para regresar a su país y de un gobierno pirámico. Ustedes dos que han estado en Cuba hace poco, hay pobreza porque la televisión cubana dice que la prueba de que en Cuba no hay pobreza es que pagan 15 mil dólares para una serie de traficantes. Es una ridiculeza. Hay que ver, esta gente le enviaron el dinero o vendieron una casa y así consiguieron el dinero, pero si obviamente si no vivieran en pobreza no estuvieran enriciándose la vida para tratar de salir del país. la situación cada vez más alarmante y evidentemente por este camino lo que vamos a encontrar son las clásicas explosiones sociales al doblar del destino. O sea, esta política para mí, esta política de Obama lo que va metiendo en una encrucijada al pueblo cubano, al cubano real, en la que no encuentra una salida de cómo prosperar porque la política y las leyes en Cuba no lo permiten y no ejerce la presión para que el régimen dé los pasos que tiene que hacer. Gracias por venir. Vamos a seguir con este tema porque parece que este hecho está ahí trabado, está complicado.